actualmente existen dos sistemas de monitores individuales para los músicos en los espectáculos en vivo los sistemas de cuñas de escenario o de suelo tradicionales y los modernos sistemas con intra auriculares in-ear monitoring esta es su historia aunque nos cueste creerlo a mediados de los años 60 la única monitorización o fallback de los artistas eran las cajas de altavoces colocadas en los laterales del escenario llamadas side fields y que reproducían la misma mezcla que escuchaba el público por ejemplo los rolling stones y the who solían destacar columnas web watkins electric music en los laterales y en la parte trasera del escenario para escucharse pero más allá de estos sistemas laterales no había nada y por eso podemos ver a grupos emblemáticos de esa época encima de escenarios desnudos sin ningún monitor que interfiriera entre ellos y el público a finales de los años 60 los side fields empezaron a complementarse con monitores de escenario individuales colocados delante del artista y antes de que finalizara la década era fácil ver a estas icónicas bandas con monitores de suelo en algunos de sus conciertos aún así este nuevo sistema de monitorización sólo se utilizaba en conciertos puntuales porque los monitores frontales quedaban tan cerca de los micrófonos que generaban acoples continuamente puesto que en sonido en vivo todavía no se utilizaban ecualizadores gráficos para eliminarlos el país pionero en el uso de stage monitors individuales fue estados unidos el ingeniero bill hanley empezó a utilizar monitores de suelo con neil young primero con su banda buffalo springfield y en 1969 con su nuevo grupo crosby steels nashan young pronto esta tendencia se exportó a inglaterra y grupos como los rolling stones o de hu experimentaron con los monitores de escenario delanteros en sus conciertos y giras por todo el mundo de esta manera en los años 70 empresas de audio estadounidenses como shoko y claire brothers empezaron a estandarizar el uso de los monitores de escenario paralelamente empezó a desarrollarse la tecnología de las consolas de sonido en vivo hasta ese momento sólo se trabajaba con mesas de audio para controlar la mezcla de los altavoces dirigidos al público o sistema de pea esta mesa se colocaba detrás o en un lado del escenario ya que la alta impedancia de algunos micrófonos producía pérdida de nivel en las tiradas largas de cable además de esta manera el técnico tenía mayor contacto con los músicos y no molestaba al público en los conciertos de estos años podemos ver una de las primeras consolas con faders la sueca accuset o la mesa británica un audio master de cinco canales diseñada en 1968 por el fabricante charlie watkins en el festival de la white de 1970 podemos ver tres de estas consolas web en un lado del escenario equipo proporcionado por la banda de who que es la que tenía el equipo más potente en aquella época también a finales de los años 60 aparecieron consolas que tenían dos salidas una principal para la pea del público y otra para realizar una mezcla de monitores como la sun coliseum de ocho canales en la que cada canal podía enviarse a una u otra mezcla mediante un conmutador esta mesa de mezclas única seguía estando en un lateral del escenario pero todo esto cambió cuando el técnico bill hanley se atrevió a instalar la consola de sonido en una plataforma entre el público en el festival de bootstock de 1969 pasándose a llamar consola de front of house en frente de la casa es decir en frente del escenario el vacío que quedó en el lateral del escenario pronto se llenó con otra mesa de mezclas adicional la de monitores dedicadas sólo a las mezclas de los músicos la primera consola de monitores fue la mm4 diseñada en los años 70 por bob cabine ingeniero jefe de la empresa estadounidense mccune esta consola tenía muchas salidas independientes para enviar una mezcla diferente a cada músico en cuanto al desarrollo del sistema de monitores con auriculares intraurales podemos hablar de dos fases una primera etapa con cables y otra etapa inalámbrica en la primera fase a principios de los 80 el ingeniero marty garcía fundador de la empresa future sonics colocó intra auriculares al baterista de the hooters en el concierto life aid de filadelfia de 1985 e incluso se atrevió a utilizar su marca y el monito con todos los miembros de la banda de tod randgren utopía estos fueron los primeros diseños in-ear hechos a medida de los oídos de los artistas pero que todavía funcionaban con cable la etapa in-ear inalámbrica se desarrolló en la segunda mitad de los 80 en el concierto de stevie wonder de 1989 en londres el artista invidente necesitaba un sistema que le diera libertad para moverse sin cables esto le permitió cantar y escuchar a la banda desde su salida del camerino hasta su aparición estelar en el güembrey arena así como recibir indicaciones de seguridad de un asistente sin que el público se percatara para resolver el problema el ingeniero chris lindop envió la mezcla desde la mesa de monitores a un limitador multibanda afex dominator y luego conectó la salida del limitador a un transmisor de radio fm de 5 vatios la señal de radio frecuencia era captada por un receptor fm que stevie llevaba en su bolsillo y la señal de audio recibida se llevaba hasta unos auriculares sony en los oídos de stevie wonder después del éxito chris lindop y martin noa crearon la empresa garwood communications que comercializó el primer modelo in-ear y em inalámbrico llamado radio station a partir de aquí muchos artistas apostaron por este sistema hasta llegar a los años 90 cuando van halen estandarizó el sistema in-ear masivamente en los espectáculos en vivo como vimos en otro vídeo las ventajas del sistema in-ear son múltiples dejan mayor espacio en el escenario no generan acoples y permiten enviar secuencias pregrabadas a los músicos para ayudarles en la actuación o incluso enviarles una señal de claqueta sin que el público se entere estamos escuchando la claqueta lo que llamamos el clic ya qué los secretos llevan secuencias programadas el vocalista también entonces porque el sistema in-ear no ha barrido del mapa a los monitores de escenario pues porque el sistema in-ear presenta otros inconvenientes aunque esto es otra historia